Una autorización para que el Gobierno se quede con las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, de ANSES finalmente no se incluirá en el proyecto de ley Omnibus que se discute en el Congreso. En consecuencia, en caso de ser aprobada la regulación, sólo se permitiría el pago de la deuda pública que sea parte del inventario del fondo administrado por el organismo previsional. El megaproyecto de ley sufrió varios cambios debido a la interacción con los grupos opositores. La semana pasada, la negociación con los gobernadores y la oposición resultó en un fracaso al retirar por completo el capítulo fiscal. De acuerdo con información, el artículo relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES fue incluido en el cambio. El artículo 226 en su versión original establecía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo adquiriera todos los bienes del Fondo Inversor de ANSES, incluyendo 22.200 millones de dólares en bonos del Tesoro y otras acciones de empresas privadas líderes, que en su momento pertenecían a las AFJP y que quedaron en manos de la ANSES después de la estatización del sistema jubilatorio en 2008. Al final, la versión final del gran proyecto de ley permitirá sólo la transferencia de los bienes del Tesoro. El objetivo del Palacio de Hacienda es retirar dichos bonos.